Porque le dolían los ojos al mirar el sol, buscaba la luna al mediodía, la lentitud, longitud y latitud de las aves en el cielo. La edad desnuca el suspense, intuyes lo que hay del otro lado, otro tiempo escrito en prosa, música para bailar agarrado a las caderas de la nada, para agachar la cabeza, decir sí señor, sí señor, sí señor, y llegada la noche buscar luciérnagas entre las sábanas. La poesía es tu forma de prolongar la infancia, tu forma de rebelarte contra el tedio. Porque te dolían los ojos al mirar el sol, buscaste el sortilegio en las metáforas, una luz diferente para iluminar el mundo, una palabra pronunciada al unísono con las flores en los días de lluvia, esa palabra.